Tu novio no va a querer contenido con caña. Yo ya se lo he dicho a mi novio, ya está de acuerdo. Así que yo le he dicho a mi novio que yo iba a hacer con caña a partir de ahora contenido, pero... Gracias por la corona. Iba a hacer contenido, pero en plan videojuegos, ¿sabes? Y me dijo mi novio que ningún problema, que él no tenía nada con caña. Pero que era eso, que también dejó de... en plan... se miraba todos los vídeos y le molestaba, obviamente le molestaba. Y... los comentarios que lo hacían por privado eran un poco plof, entonces mi novio se bajoneó. Por lo cual yo veía a mi novio bajoneado y yo no quería seguir con esto, porque claro, mi novio es una persona que me importa. Como vosotros si tenéis pareja os importa también, todo por vuestra pareja, ¿lo entendéis? Entonces yo como vi a mi novio un poco mal, porque estaba mal en los estudios y todo eso, decidí pararme un tiempo. ¿Sabéis lo que os digo? Para que mi novio se centrasen en los estudios, ya que tenía exámenes y no quería joderle. Y cosas así, en plan... Pero ya como vi que yo también recibía malos comentarios, pues ya dije, pues hasta aquí, porque no quiero recibir malos comentarios, ¿sabes? Pero... él te respeta a ti, claro que me respeta, a mí siempre me ha respetado. En plan... A veces sí que me ha hecho sentirme mal, pero no solo por decir con otra persona, no. Como por ejemplo, sentirme mal por decir, no tengo hambre, yo ya me siento mal. Pero es porque soy sentimental, no porque él me haga daño. Es como, es que no me apetece nada y yo me siento mal porque digo, ¿qué he hecho yo? ¿Sabéis lo que os digo? En plan... A ver... Es como si me dice una persona, es que me duele la cabeza. Y yo pienso en las preocupaciones porque yo sé que a mí cuando me duele la cabeza es por algo malo. Entonces, si a él le duele la cabeza es por algo malo también. Entonces, si me empiezo a rayar, me preocupo, ¿sabéis? Pero no porque él vaya a hacerme daño, ni mucho menos. Caña es un compañero, Caña es un mejor amigo. Se diría mejor amigo. Me ha madrido y bloquear a los haters. Es que no. Si no me donáis, no. Tiene 17. Es comprensible, no te rayes. No, pero es que yo he sido una persona a la cual siempre he tenido muy... En plan, que siempre he sido muy sensible. Porque... Bueno, pues prácticamente me he criado un poco como... Da igual, da igual. Que me pongo a llorar. Le piden las cuentas y se le banearán. Están advertidas. Yo... Ah, mira, Ryan. Pues mira, de Ryan también me voy a fiar, la verdad. A ver, no quiero que, en plan... Se hablan de... No sé, en plan, solo los que me metan hate a mí. En plan... Me dice fama, paun, bloquear. O no, silenciar. No bloqueéis a nadie. Vosotros solo silenciar el live actual y ya está. Ese lugar se me hace conocido. Es que... Entonces acabará el contenido. He dicho que no, no, no va a acabar el contenido. Hola. Mucho hate. Pues no... No sé qué hate ves tú. No dejes los malos comentarios, le afecten a él y lo mejor. Gracias. Carla, la gente ya tiraron hate. Ven una ex más al directo de caña. Está triste por ti. ¿Cómo? Si no molesta, voy a cambiar el móvil así porque no tengo batería, ¿vale? ¿Cómo voy a leer los comentarios? Pues no lo sé. Porque no se veía al revés. Carla, chupi, llegué. Ah, ha llegado tarde. O sea, es normal. Arclips, tenía 300 personas en el directo viendo cómo hablaba de... No te lo voy a decir. Llegó Arclips. Llegaste tarde. Carla, regálanos. ¿Qué chucha fue? Lo que se perdió. Muy tarde. Demasiado. Ja, ja, sí grabé. Qué hijo de puta. ¿Contexto? No me acuerdo ya. Bueno, estaba hablando de mi exnovio psicopata. El móvil para algo, ¿no? Dijiste que caña ya dijo que tampoco quiere una relación contigo. Pero pasaría si quiere... ¿Qué pasaría si él quiere tener una relación? En plan, si no es conmigo, puede tener las relaciones que quiera. En plan, que yo no lo soy todo. En plan, ya lo he dicho, yo soy una mejor amiga. No tengo por qué estar en una relación. ¿Qué no soy tan límite de todo esto? ¿Porto bien? Si te vas todo mal por culo, pregunto. No me voy a dejar. No voy a dejar que nadie me aleje de esta puta mierda. Si recibo malos comentarios, los tragaré yo sola. Pero nunca me voy a ir de aquí. Porque hay personas que me apoyan. Y ya he dicho que hay más personas que me apoyan que personas que me tiran hate. Así que no me arrendí por tres pedazos de mierdas. El ex mata gatos. Literalmente. ¡Oh, mira! ¡Gracias!